... Bueno y en este segundo bloque de BTV al día vamos a ahondar sobre la piedra en el zapato de la coalición porque bien podríamos decir que hoy por hoy ya ha quedado claro que Cabildo ha abierto en lo que algunos y estoy digamos parafraseando a quienes dijeron que hasta era como una suerte de modus operandi este de a último momento en una votación decir hey esto no lo voy a votar ahora sucedió con la rendición de cuentas y saben que es un tema que todavía no se dilucido Cuando parecía que estaba todo resuelto en comisión llamaron a los legisladores del partido nacional a casa de gobierno y ahí más o menos le dijeron esto sí, esto no cuando parecía que todo se encaminaba viene Cabildo abierto una vez más Otra vez en noticia Cabildo abierto dentro de la coalición Matías Garro está allí en el parlamento no tiene tiempo para aburrirse ¿Cómo andás Matías? Bienvenido ¿Qué tal compañeros? Muy buenas noches para ustedes y bueno momentos de mucha incertidumbre realmente se viven por estas horas aquí en el parlamento en el marco de la votación del proyecto de ley de rendición de cuentas que vamos a ser bien claros, hoy se tiene que votar en general el proyecto si no, no hay rendición de cuentas, se tiene que aprobar hoy para que mañana se comience a discutir artículo por artículo o sea, si no se vota hoy no hay rendición de cuentas se caerían varios proyectos, varias políticas de Estado como por ejemplo la de salud mental y adicciones y para eso se necesitan los votos de toda la coalición y la incertidumbre la pone nuevamente Cabildo abierto porque hoy por la mañana los cabildantes anunciaron al resto de la coalición que estaban dispuestos a no acompañar el proyecto si no se atendía un reclamo puntual que tiene el partido y este reclamo tiene nombre y apellido 500 millones de pesos es lo que reclama Cabildo abierto para atender situaciones de las fuerzas armadas unos 250 millones de pesos para aumentar los salarios y también para pagar nocturnidades y otros 250 millones para atender la sanidad militar si no se cumple con este reclamo de Cabildo abierto los cabildantes están dispuestos a que no haya rendición de cuentas así lo confirmaba justamente el líder de Cabildo abierto Guido Manini Ríos Nuestra tesitura es que queremos que haya ese aumento de salario a los sectores más sumergidos de las fuerzas armadas y también una partida para sanidad militar para atender entre otras cosas la salud mental a donde se están destinando dinero a los prestadores de salud pero no a sanidad militar entonces estos planteos los hemos hecho hace ya varias semanas no se nos contestaba, no se nos contestaba y cuando se nos contesta sobre la fecha entonces esta es la resolución que hemos adoptado como partido Hay dos carteras que son justamente dirigidas por Cabildo abierto salud pública, vivienda, incluso salud pública iba a tener un rol fundamental en lo que tiene que ver con políticas de salud mental no pesa eso a la hora de decidir dejar sin presupuesto a dos carteras que están conducidas por su partido Bueno, tampoco hay que dejar sin presupuesto pueden haber opciones puede haber también votos del Frente Amplio que den los votos que no de Cabildo Cabildo no está dispuesto a votar si no se contempla esto pero pueden haber votos de otro partido que de las mayorías necesarias Si no vota Cabildo podrían llegar a renunciar los ministros de este escenario lo planteó hoy el senador Jorge Gandini Sí, sí, todo es posible, todo es posible pero no pasa por ahí para nosotros el tema esencial es hacer justicia en un tema que no se ha hecho justicia hasta ahora Después de muchas idas y venidas que también las hubo adentro de la coalición con el propio gobierno también con el propio ministerio en fin, pero finalmente se llegó a un consenso y se votó en la comisión hoy se dice que no estarían votando me llama mucho la atención no encuentro aplicación porque en la comisión lo votaron es decir, se había llegado a un acuerdo en entendimiento ¿Es para la tribuna? No lo sé, no lo sé no quiero calificar lo que sí digo es que me extraña que luego de haberse votado en comisión ahora se lleve al gobierno una posición disruptiva de este tipo porque no votar una rendición de cuentas que sus propios ministros firmaron es un asunto, digamos, políticamente realmente perturbador La rendición de cuentas es una ley como toda ley tiene que estar aprobada en una cámara para que pase a la otra si no se aprueban diputados esta ley que además tiene un plazo para ingresar y ese plazo venció, por supuesto caería en la cámara de diputados y si Cabildo no la vota en diputados y vota con el frente que ya anunció que va a votar en contra el país se queda sin presupuesto para el 2024 y para el 2025 es decir, no habrá ningún cambio presupuestal ningún ajuste en materia de presupuesto ningún otro cambio hasta el presupuesto del próximo gobierno yo no creo que la sangre llegue al río no creo que Cabildo vaya a dejar sin presupuesto al país y no creo que Cabildo vote en contra del presupuesto de sus propios ministros porque la ministra de salud y el ministro de vivienda firman el proyecto en general y tienen muchos artículos de su propio interés incluso salud mental en el presupuesto entonces Cabildo no le puede votar en contra a sus propios ministros son las principales novedades una torre ejecutiva bastante tranquila a diferencia de lo que está pasando en el parlamento con la votación de rendición de cuentas habrá que esperar cuando retorne el presidente de la república Luis Lacalle Pou desde Paraguay si brinda comentarios por el momento ha preferido no brindar declaraciones teniendo en cuenta con el diferendo que se está dando con Cabildo abierto confirmó algo ya les hará comentado Matías Garro desde la Cámara de Diputados que no hay ningún tipo de diálogo con el líder de Cabildo abierto Guido Manini Ríos la última vez que dialogaron fue cuando el presidente le pidió la renuncia a su esposa Irene Moreira esposa de Manini Ríos desde ese momento no ha habido diálogo y por el momento no lo va a ver bueno y el tema no quedó ahí finalmente se votó y se pasó a la discusión artículo por artículo pero hay promesas de que en la Cámara de Senadores vamos a tener más noticias para este boletín o sea que el tema con Cabildo abierto parece que va a continuar lo que va a continuar en instantes es VTV al día que se viene con dos temazos dos hits del momento sé que se dice hits era un chiste por las dudas lo aclaro no fue bueno igual Marcet Milley ¡Gracias!